¡Oh yeah! ¡Claro que soy nuestro canal de matemáticas de infantil a bachillerato! Soy Alfonso Educador, gracias por estar aquí. Vamos a resolver un ejercicio que me plantearon la noche y que me puse a las 3 de la mañana hora española y que me encantó. Y que dice así, calcula el valor de a, ¿de acuerdo? Para obtener esta igualdad algebraica, x es igual a 4y. Y nos dan los resultados, muy importante, ahora sabréis por qué. Estos resultados, a vale 3, b vale 9 partido de 2, c, d y e, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo primero que debemos saber es qué es eso de x es igual a 4y. Sí, muy importante porque si no, este ejercicio en el que aquí tenemos el valor de a, se puede volver muy tedioso. Imaginaros que yo soy y y vosotros sois x, ¿de acuerdo? Pues si yo tengo un millón de euros, vosotros tenéis 4 millones de euros. Eso se llama justicia matemática. ¿Qué quiere decir? ¿De acuerdo? Voy a sustituir las incógnitas por valores. Por favor, razonar siempre las matemáticas. Vuelvo a repetir, x es igual al 4 veces y. Si yo tengo un millón de euros, ¿de acuerdo? Este millón de euros se multiplica por su cuádruple, es decir, por 4 y 1 por 4, 4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿os dais cuenta cuánto vale y? 1. ¿Cuánto me devuelve x? 4 veces el valor de 1, que es 4. ¿Qué quiere decir? Que ahora, sabiendo esto, tenemos que asociar que sustituyendo aquí el valor de a por uno de estos valores, y aquí he intentado buscar una estrategia para intentar evitar tener que ir sustituyendo, pero os aseguro que no la he encontrado. Entonces, si alguien lo sabe, por favor que escriba en el canal. Sustituir a por uno de estos valores, al final nos va a dar un valor de x y de y, porque estamos trabajando sistema de ecuaciones. Entonces, cuando tengamos el resultado de x y de y, ¿de acuerdo? Tenemos que verificar esta igualdad algebraica. Imaginaros que y nos devuelve, imaginaros, y nos devuelve el valor 2. Y que x, cuando he resuelto sustituyendo uno de estos valores en este sistema de ecuaciones, nos devuelve y igual a 2 y x igual a 8, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí se verificaría, ¿de acuerdo? El valor de a. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale x? 8. Y esto es igual a 4 multiplicado por 2, y aquí ya se verifica que 8 es igual a 8, y ese valor de a sería correcto, ¿de acuerdo? Entonces, Alfonso, ¿por dónde empezamos? Vale, yo ya sé el resultado. Evidentemente, yo no voy a ir tanteando y resolviendo uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque no acabo este vídeo nunca y no lo vería casi nadie. Por cierto, ¿te has suscrito? ¿No te has suscrito? Pues fíjate aquí. Suscribiros, venga, al canal. Vamos a por el botón de plata. ¡A por ello! Entonces, a lo que vamos. Yo voy a sustituir un valor de a que no es válido, y luego voy a sustituir el valor de a que es válido. Bien, para no alargar el vídeo. Entonces, el número 3. Venga, voy a coger la opción a. Os vais a dar cuenta que el valor apartado a, valor a igual a 3, no va a ser válido. ¿Qué hacemos? Nada, sustituyo el valor de a por el número 3, ¿de acuerdo? Entonces, cojo y todo esto, 2x más 3y, bien, es igual a, ¿lo veis? ¿A cuánto vale a? 3, 3 más 1, 4. Venga, lo voy a poner aquí ya directamente. No voy a poner 3 más 1, que ya aquí hay cierto nivel. ¿Y abajo qué pongo? Pues, evidentemente, lo mismo. x menos 2y, pero aquí el valor de a, como hemos cogido 3, esto es igual a 3. Entonces, sistema de ecuaciones, Alfonso, igualación, reducción, sustitución, hay vídeos en el canal. Por favor, aquí hay cierto nivel, en el sentido de que si no se vamos a hacer el sistema de ecuaciones, este ejercicio se vuelve muy tedioso. ¿Qué método? A mí me gusta reducción, Alfonso, a mí me gusta igualación, a mí me gusta sustitución, bien, a mí me gusta el color verde y a mí el color morado, que para gustos los colores, ¿de acuerdo? Yo voy a coger el método de reducción. No voy a explicar, vuelvo a repetir, en qué consiste el método de reducción que hay vídeos en el canal. ¿Quieres verlos? Pues fijaros, creo que sale por aquí, ¿de acuerdo? Fijaros en el link. Vamos a por ello. Bueno, seguimos. Método de reducción. Voy a quitar la x. Para quitar la x, voy a multiplicar todo por ¿cuánto? Eso es, voy a multiplicar todo por menos 2. Recordad que multiplicamos por menos 2 la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Esta y esta, para que se me vaya la x. Ahora lo vais a visualizar. La parte de arriba, lo pongo tal cual, 2x más 3y es igual a 4. ¿De acuerdo? Multiplico por menos 2 y por menos 2. Menos 2x, ¿de acuerdo? Menos 2y por menos 2 más 4y. También doy por hecho que multiplicación de números por monomios. Sabemos hacerlo bien. 3 por menos 2 menos 6, ¿de acuerdo? Y ahora raya y este con este se me va. Venga, vamos a por ello. Este con este se me va. Y ahora tenemos que 3y más 4y es 7y. Es igual a 4 menos 6 menos 2. Hasta aquí bien. Y ahora fijaros, ¿cuánto vale y? Y es igual al menos 2. Y este 7 pasa abajo dividiendo. ¿Ahora qué hacemos? Cuando obtengo el valor de y, evidentemente necesito el valor de x para poder verificar si esto se cumple. Entonces, yo siempre os diré que os vayáis al sitio donde podáis sustituir de forma cómoda y sencilla. ¿Dónde se puede sustituir de forma cómoda y sencilla? Por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Aquí hay más números. Da igual, o aquí o aquí. Pero yo me veo aquí que hay menos números. Entonces, en este caso, fijaros. Recordad que cogemos esta ecuación. La x se deja tal cual. El menos 2 es este por y. ¿Cuánto vale y? Menos 2 séptimos. Bien, ahí lo tenemos. Y este es igual a 3. Punto y coma. Venga, x menos 2 por menos 2. 4 partido de 7. Número, ¿de acuerdo? Por fracciones menos por menos más. También doy por hecho que esto lo dominamos. 3 x es igual a 3 menos 4 partido de 7. ¿De acuerdo? Esto partido de 1. Aquí, x es igual a. Trucos de cálculo rápido. 3 x 7, 21. ¿De acuerdo? Es para hacer, miño, como un múltiplo 7. Pero 3 x 7, 21. Menos 4 partido de 7. También estos trucos están en el canal. Bueno, seguimos. Venga, que ya queda poco. 5 x es igual a 21 menos 4. ¿Cuánto sería? Eso es 17 partido de. Eso es. 17 partido de 7. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos por un lado esto. ¿Y qué tenemos por otro lado? Esto. Y ahora vamos a intentar verificar esta igualdad. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a por ello. Si x es igual a 4y, sustituyo. Entonces, lo voy a hacer aquí. ¿Cuánto vale x? 17 partido de 7. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es igual a 4 que multiplica. ¿A cuánto vale y? Menos 2 partido de 7. Y ahora ya hay una cosa que es evidente. ¿De acuerdo? Hay una cosa que es muy evidente que nos va a pasar cuando estemos tanteando los ejercicios. Y es que esto es positivo y esto es negativo. Es decir, que 17 partido de 7 es igual a menos 8 partido de 7. Y ya se ve que la igualdad no puede ser. Porque positivo es igual a positivo. Y luego es evidente, y esto también se ve claramente, que 17 partido de 7, ¿vale? No es 4 veces este valor. ¿De acuerdo? Entonces, no se cumple la igualdad que queremos. Y por consiguiente, esto no se cumple. Y el número 3 estaría descartado. Y así vamos probando. Alfonso, ¿dónde podría estar? Hombre, el ejercicio tiene un poco de mala baba. ¿Por qué? Porque fui probando este después, este después, este después. Y claro, el ejercicio lo hizo para que nos fuéramos al último de todos. Entonces, si os cae en el examen, ¿qué os recomiendo? A ver, esto es probabilidad, ¿de acuerdo? De acuerdo, el primero, por probabilidad, sí hay que ir probando. Y el segundo, yo creo que tampoco. Yo me iría para el final. ¿De acuerdo? Entonces, examen este ejercicio. Empezar por los últimos. Que, Alfonso, es probabilidad, puede ser el primero, sí. Pero si yo fuera el profesor, si tengo que estar tanteando, el primero no lo haría. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, si alguien sabe un sistema para evitar este tanteo, que me lo diga, me lo ponga en comentarios. Por favor, le dedico un vídeo, lo que haga falta, le hago un regalo. Bueno, pues es el último. Vamos a verificarlo. Es lo que hay. Seguimos aquí. Bueno, pues vamos a sustituir, ¿de acuerdo? Otra vez los valores. Entonces, 2x más 3y es igual a... ¿Cuánto vale a? Ahora, fracción 2 partido de 9 más 1. Ahora sí que no lo hago de golpe, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Y x menos 2y, sí, es igual a 2 partido de 9. Venga, continuamos. Que tengo la pizarra muy grande y siempre me quedo sin espacio. 2x más 3y es igual a... Vuelvo a hacer producto cruzado. Cuando tengamos esto, producto cruzado. 9 por 1, 9. Y 1 por 2, 2. 2 más 9, 11 novenos. ¿Lo veis? Y esto se queda tal cual. x menos 2y es igual a 2 partido de 9. Y otra vez lo mismo. ¿Qué método utilizo? Para mí, en este caso, otra vez, prefiero el método de reducción. Y otra vez, voy a quitar la x. Y para quitar esta x, que es más 2x, necesito tener aquí menos 2x. El opuesto, para ello multiplico el primer miembro, la parte de la izquierda, y el segundo miembro, la parte de la derecha, por menos 2. Vamos a por ello, venga, que ya queda menos. Ánimo. No os quedéis dormidos. Y fuerza, venga, que vamos a poder con este virus, menos 2x, más 4y, es igual a 2 novenos. Ojalá que este vídeo, lo del virus, se vea dentro de 7 años y digamos, madre mía, qué momentos, pero lo superamos. Ojalá que se quede solo en un mal recuerdo. Bueno, pues lo de siempre. ¿Ahora qué hacemos? Lo mismo. ¿Lo veis? Vale. Esto se va. Si queréis, vamos a poner la raya, que esto lo visualizáis muy bien. Voy a poner la raya mejor. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer así. Así, entonces, este con este se va, bien, fuera. Esto, evidentemente, es otra vez 7y. Y este, que al final, pensando en tantos virus, en tantas historias, se me ha ido, cuidadín. Menos 2 la izquierda y menos 2 la derecha, menos 4, novenos. Si alguien lo había visualizado antes, enhorabuena. Eso quiere decir que estabais atentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues 7y es igual a, si a 11 le quito 4, ¿cuánto es? 11 menos 4, 7 partido de 9. Y ahora, cuidado con esto. Y lo voy a poner aquí. 7y es igual a 7 partido de 9. Os recomiendo que esto lo hagáis de esta manera. Este 7 que está aquí multiplicando, pasa dividiendo. Y esto es como si fuera 7 partido de 1. A mí me gusta, opinión muy personal, que esto lo hagamos en horizontal. ¿Lo veis? Para que se pueda visualizar lo mejor posible. 7 por 1, 7. Y 9 por 7, 63. ¿De acuerdo? También se puede hacer otra cosa, porque esto hay que reducirlo. Si queréis, este 63 lo podríamos haber visualizado como 7 por 9. Estos son truquillos, ¿eh? Esto era opcional. Y entonces, si aquí tengo un 7 y aquí tengo un 7, se me va. Y esto finalmente se queda 1 arriba. Cuidado, nada no. Se me queda el número 1, porque 7 entre 7 es 1. Este 7 entre 7 es 1. Y 1 por 9, 9. Y tengo que y es igual, ¿lo veis? A un noveno. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. Si yo tengo que y es igual a un noveno, lo voy a poner aquí. Y es igual a 1 partido de 9. ¿Sustituyo dónde? En cualquiera de las dos ecuaciones. ¿En cuál en la que queráis? Venga, en esta segunda. x menos 2 que multiplica, ¿de acuerdo? A 1 partido de 9. Esto es así. Y esto es igual, ¿a cuánto? A 2 novenos. Punto y coma. x es igual. No lo voy a poner todavía igual. Vamos a hacerlo poco a poco. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 novenos. Bien, ¿lo veis? Es igual a 2 novenos. Seguimos. x, venga, poco a poco, para que se entienda. 2 novenos que está en la derecha, se queda 2 novenos. Y cuidado con esto, cuidado. El que está en el primer miembro que está con signo negativo, ¿cómo cambia? Cambia el signo, ¿de acuerdo? Yo no quiero que lo aprendáis que si es negativo, positivo, positivo, negativo. No. Cuando me voy de un miembro a otro, cambio el signo. ¿De acuerdo? ¿Qué es positivo o negativo? ¿Qué es negativo o positivo? Venga. Menos 2 partido de 9 pasa como 2 partido de 9. Y esta operación de suma de fracciones, ¿de acuerdo? Es sencilla. ¿Que no has visto las fracciones del canal de Alfonso Educador? Por favor. Ahí lo tienes. Un curso completo de fracciones. Vamos a por ello. Venga. Haciendo spoiler. 2 novenos más 2 novenos. Pues como tenemos el mismo denominador, bien, se deja el mismo denominador. Y 2 más 2, 4. Y aquí tengo el siguiente resultado. Y os vais a dar cuenta que visualmente ya, ¿de acuerdo? Se verifica esta igualdad algebraica. Porque X, 4 novenos, venga, 4 novenos, es igual a 4, bien, que multiplica... Uy, que se me va el puntito. 4 que multiplica a la Y, que es 1 partido de 9. 4 partido de 9 es igual a 4 partido de 9. Y al final, sabemos que la respuesta correcta, que cumple esta igualdad, es A igual a 2 novenos. Así de fácil y así de sencillo. Espero que se haya entendido el ejercicio. De todas formas, bueno, espero que se vea bien. Con algunas sombras tenemos que seguir trabajando el tema de la iluminación. Bueno, ahora tenemos un micrófono, ahora ya yo creo que se escucha mejor. Pero hay que seguir trabajando la iluminación, he cambiado la pizarra de sitio. Pero todavía no estoy contento. Vamos a ver si para el próximo vídeo evitamos esas sombras. Es que es complicado. Y además, ahora tenemos la ventaja de tener toda la pizarra. Y de este modo no hay que estar borrando. Y bueno, pues se puede visualizar el ejercicio. Espero que esto no sea un galimatías, no me enrollo más. Gracias por estar ahí. Gracias por este apoyo. Venga, esos likes, pulgares hacia arriba. Mirad, 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 pulgares hacia arriba. Ya sabéis, suscribiros si no lo habéis hecho. Compartid el vídeo si consideráis que debería de verlo algún compañero y compañera. Y recordad, ¿sois matemáticos y matemáticas? ¡Claro que sí! Hay que creérselo. Gracias, gracias por estar ahí. Un saludo y a por ello. Bienvenido a MundoDesconocido.x